¡Somos ECO! Durante todos los viernes y los sábados de marzo y abril se estarán llevando a cabo las obras, la obra, perdón, Las Viejas en el Teatro La Comedia y estamos aquí con su director y con una de sus actrices, Hernán Peña y Verónica. Muchas gracias por venir. No, por favor. Gracias por invitarnos. Gracias a vos. Muy bien. Muy contentos de estar acá. Un placer que estén acá y están a mil. No paran un solo segundo porque todos los viernes y todos los sábados están en La Comedia haciendo Las Viejas. Cuéntenme qué es lo que implica todo este training de hacer esta obra, de llegar, montarse, el post, continuar la difusión. Bueno, ¿Vero puede hablar del montaje? El montaje es vertiginoso. Es mucho. Es una obra que tiene muchas cosas, que como actrices también tenemos una caracterización y un montaje un poco se ve en las fotos, bastante. Así que sí, lleva tiempo. Llegamos temprano al teatro. Somos bastante puntuales, vamos a decirlo, y tenemos unas dos horas de caracterización y de montaje y a lo que sigue, que es la prueba de sonido, acomodar un par de cosas y largar la función. Pero sí, son un par de horas antes. Ahí va y durante toda la obra también, que eso implica un montón de energía. Y el actuar demanda una energía que no te lo demanda cualquier otra cosa. Enorme. Muchas veces uno termina agotadísimo. También no me imagino la energía de montarlo, vos como director. Sí, sí, sí. Eso, bueno, fue intenso. Fueron dos meses de seis horas por día, lo cual es un ritmo hermoso, pero que lleva, es muy intenso. En un momento tenés que ir regulando el cansancio de las actrices y el actor, ¿no? Como el tiempo dedicado, viste, mucho machacar sobre una cosa también necesita un descanso. Bueno, pero ahí fue alucinante, un proceso hermoso, divino. Ellas aparte tienen, bueno, una morfología, una caracterización corporal muy grande, digo, por lo del cansancio y el desgaste. Hacen humor, hacen reír. Hacer reír también lleva un montón de energía. Cantan en el medio, bailan en el medio. Bueno, hacen un montón de cosas. Van, vienen, se cambian. Bueno, es un trajillo. Es un efecto, sí, muchísimo. Muy lindo para verlo desde diferentes lugares. Tiene mucho para disfrutarlo, de verdad. Yo quiero saber, ¿de qué va un poco esta obra? ¿Con qué nos vamos a encontrar con las viejas? Nos vamos a reír mucho por lo que dijiste, pero también hay una parte que toca a ciertas fibras sensibles. Claro, sí, bueno, como toda comedia tiene un momento un poco más sensible, en otro sentido más sensible, ¿no? Como más íntimo, más de la lagrimita ahí cerquita. Pero conclusión es carcajada, 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 lo cual es buenísimo. Y a nosotros nos da carcajada, carcajada. Nos da mucha risa también para adentro. Tenemos que contener a veces un poco la risa. La verdad que la gente se muere de risa. Y para nosotros es un placer. O sea, es muy lindo. Hay un ida y vuelta con el público hermoso y que lo estamos disfrutando muchísimo. Está bueno cuando se rompe de inmediato esa cuarta pared. Y yo ya me río viendo la foto solamente con toda esa expresividad. Ahora, ¿qué es lo que une a estas tres mujeres? ¿Qué es lo que pasa con estas tres mujeres que las llevan a encontrarse, a aunarse? Bueno, ellas son tres actrices octogenarias que rondan alrededor de los 80 años, que se vuelven a encontrar después de muchísimo tiempo, ya un poco más aisladas de la profesión en la que se desenvolvieron. Se vuelven a encontrar y tienen ahí unos cruces entre el deseo de volver a actuar, de que buscan volver a actuar y la incapacidad también un poco que les genera algunas cuestiones físicas, coyunturales, digo, de estar en otro momento histórico. Ellas se desenvolvieron en su etapa de juventud de los años 50 y empiezan a buscar ahora a ver de qué manera poder prender esa mecha de nuevo, pero se encuentran con una realidad que las, digo, suceden una cantidad de cosas disparatadas porque no lo entienden, no reconocen como las nuevas formas o los nuevos modos. Claro, van a hacer un casting, por ejemplo, y la mitad de las cosas no entienden, le preguntan Whatsapp, Instagram, le llegó la acting, hay un montón de cosas que la dejan un poco afuera, pero salen airosas. Salen airosas. Salen airosas. No podemos contar demasiado, ¿viste? Tenemos que cuidar los spoilers. No lo van a desfoliar por más que yo quiera saber absolutamente todo. Pero lo que las reúne es ese amor por el teatro. En realidad se encuentran una entrega de premios, ahí tienen los premios, se encuentran en esa entrega de premios y dicen, bueno, dale, un hecho que sucede, las hace cruzarse y bueno, y si hacemos algo juntas, y ahí empieza toda la aventura. Y ahora vos como director, Hernán, esta obra fue escrita por Daniel Feliú. ¿Qué es lo que te lleva vos a querer hacerte cargo de toda esta aventura teatral y puntualmente con esta obra que trata este tema? Bueno, el pedido del teatro a la comedia me convoca para dirigir justamente una comedia. Dice, tiene que ser algo popular, algo que la gente se ría, que la pase bien. Yo dije, yo tengo una obra. Había leído la obra de Daniel Feliú. Dije, tengo esta obra. La propuse, la leyeron, la aceptaron, se encantó y le hicimos. A mí me llamó mucho la atención, me enamoró, digamos, estos tres personajes. Está centrado en ellas tres, ¿no? Como ese universo que traen, también ese universo del cine y del cine de antes, ¿no? Que uno por ahí escuchó a sus padres hablar de eso, o lo veía en las pantallas un domingo a la tarde, veía las películas. Yo particularmente no fui a verlas al cine, pero bueno, ese universo me llamó mucho la atención. Me enamoró y dije, tiene que ser esto. Y aparte tiene mucho, bueno, no lo voy a repetir, pero tiene mucho humor y eso me parece que me cautivó por ese lado. El cual te conquistó por ahí. Y aparte también hay trazos que son musicales, trazos que tienen a oxigenar un poco también. Claro, la idea es que ellas coquetean un poco con el musical, con el género musical. Bueno, hay como distintos lenguajes mezclados ahí que tienen que ver con sus fantasías, con la realidad, con cuando eran jóvenes, cuando son viejas. Digo, se mueve bastante la historia alrededor de ellas tres, ¿no? Va para adelante, para atrás, viene al presente, sus deseos puestos en juego. Imaginan que están en un music hall, bueno, esas cosas. Tiene que ver mucho con esa fantasía que toca un pie en lo real, en el deseo, en el anhelo, en la ignoranza. Y a vos, Vero, sos un CTB, una persona joven, fresca, espléndida. ¿Cómo fue ponerte en el cuerpo de una octagenaria? ¿Cómo fue trabajar lo corporal ahí? Estuvo bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Bueno, fue por capas, empezamos más por entender una situación y por el juego dramático que se proponía en cada escena, en cada situación. Y lo morfológico en relación al cuerpo y a lo vocal fue apareciendo también, pero desprendiéndose un poco de lo que demandaba la situación, por decirlo así. Pero fue un trabajo muy minucioso, también buscando ese lugar más respetuoso o entendiendo qué es lo que pasa en esos cuerpos después de tantos años de vida. Digamos, por fuera de, por ahí más de lo caricaturesco, sino más bien pensando en un cuerpo que tiene 80 añitos y que han pasado muchas cosas emocionalmente, físicamente. Entonces, fue un gran desafío y la verdad que también fue una linda tarea llevarlo a cabo. También, digo, por esto de, la amor, ¿puedo contar intimidad del proceso? Sí, no sé. Digo, la botella. Ah, sí. No, pero por ejemplo, artilugios. Si podés, porque queremos saber todo. Artilugios que, Vero, en este caso voy a hablar de ella porque está presente. Pero, por ejemplo, para buscar algo de la caminata, algo de la cadera, más no sé qué, no sé cuánto, encontró que una botella puesta entre las piernas sostenía una botella durante los ensayos. Entonces, desarrollaba ahí esa limitación, le generó una corporalidad que le sirvió un montón. Después sacó la botella y mantuvo lo que le provocó. Pero muchos, muchos ensayos tuviste con eso. Muchos, muchos, muchos. Digo, como pequeños artilugios que ellas encuentran para, encontramos, ¿no? Que los desarrollamos para poder encontrar justamente este punto a esos cuerpos. Que aparte están plagados de esperanza y de ilusión. Porque no son, bueno, ella tiene justamente ese cambio, ¿no? Empieza como muy abajo, como sin mucho ímpetu y el encuentro con otras le da como ese hálito de vida, esa esperanza, ese chispazo de ilusión. De ilusión, de deseo, de energía, lo que significa. Ella, el personaje de Mecha, es un personaje que está atravesando como un momento un tanto para abajo, medio depresivo y el encuentro también con otras le activa cosas. Y eso es muy lindo. Hay algo de eso del encuentro con las otras que es muy lindo y es muy vital. Me imagino todos los artilugios, acá mencionaste uno. Me imagino también todos los artilugios que tuvieron que utilizar y los que tuvieron que explorar, indagar para llegar a estos lugares y para llegar a construir también el personaje. ¿Qué fue lo más insólito que les ha pasado en el transcurso, en el proceso creativo de armado y de ensayo de este espectáculo? Bueno, es que se van las chicas hablando como personas, ¿no? Al principio ha pasado que me lo quedé pegado, el personaje. Claro, no se lo puede despegar, te posee. No es que se lo lleva pegado, digamos, lo dice. No, no, pero por el momento quedás ahí. Empiezan a responder desde ese lugar. Eso fue muy gracioso. Pasa habitualmente en las obras que uno empieza a hablar con los textos de la obra. No te habrá pasado seguramente, empezás a hablar con esos textos. Son muchas horas al día también eso, la cantidad de horas, lo que significó el trabajo diario, hace que también uno tenga un nivel de atención y de estar concentrada en eso mucho más que cuando desarrollamos, no sé, dos ensayos por semana o un ensayo por semana. Después encontrar a los personajes en los TikTok, por ejemplo, que nos mandaban videos de personas mayores y decían, este es tal, este personaje. Y empezar a ubicarlos ahí también nos divirtió mucho y nos sirvió también para... Toda esa aventura. Sí. Toda esa aventura. ¿Y cuánto tiempo les llevó todo este armado? Porque es un proceso bastante extenso, es extenuante. En horas es un montón porque hay que calcularlas. No las calculé en un momento, las tenía, faltan 160 horas, faltan tantas horas, pero son dos meses y medio de ensayos. Ahí va, dos meses y medio. De lunes a viernes, seis horas por día. Es intenso, es intenso. Siempre uno dice al momento del estreno, no nos hubiese faltado una semanita más, pero eso ahí llegamos bastante... No, bastante bien, bastante bien. Bastante tranquilas, por lo menos, ¿no? Sí. Desde las actrices, bueno, María Franchi, Vicky Holgado, José Pierini, son el resto del elenco, Verónica Leal, son el resto del elenco. En la asistencia y dirección está Cielo Piñata, una gran trabajadora también del arte. Y quiero nombrar al equipo escenoplástico, ¿no? Como por ejemplo, la escenografía del enorme Maxi Arana y Rodrigo Frías, que hicieron unas cosas divinas. El vestuario de Ramiro Sorrequieta, igual que la caracterización. Y la música original de Vanessa Bachelier, igual que todo el mundo sonoro que generó ahí. Divinos. La producción del Teatro de la Comedia. La Comedia. En coproducción con las viejas cooperativas, que es la cooperativa que se armó a partir de este trabajo. Y es apasionante para mí preguntarles, cada uno desde su lugar, vos, Vero, desde tu lugar de actriz, y vos, Hernández, desde tu lugar de director de la obra, ¿qué es lo que les vibra y qué es lo que sucede? Y bien salen al escenario y comienzan a emitir el primer sonido y comienzan a tirar el primer texto, que en realidad, más allá de la línea, la actuación comienza muchísimo antes. ¿Qué es lo que les vibra ahí en ese momento? Ay, qué linda pregunta, ¿eh? A mí me pasó particularmente, venimos haciendo ya un par de funciones, pero también arrancamos la temporada que va a durar ahora dos meses. Y yo, por mi parte, tenía mucha ansiedad del encuentro con el público. Uno se repliega tanto hacia adentro, en los ensayos, en la construcción, que aparezca ese otro que es el público, fue bellísimo. O sea, salir, lo primero fue salir y decir, hay un montón de gente acá compartiendo con nosotros esto, escucharlos, eso, ver qué les genera a ellos los momentos, la obra, poder recibirlo, creo que es una de las cosas más lindas, como ese momento tan pleno de comunicación con el otro, directa e indirectamente, digamos, porque no es que interpelamos al público directamente, pero sí es como esa energía que es única, que te la da el teatro, ese encuentro ahí exclusivo, único e irrepetible. Es un público muy presente también y eso no lo teníamos, no lo sabíamos, lo podíamos suponer, pero el encuentro fue real el día del estreno, donde empezaron aplausos a telón abierto, una presencia del público muy participando, digamos, la risa, el aplauso, era como una marca. Yo particularmente, al inicio estaba, vos decís, el primer momento estaba muy en toda la maquinaria y todo, tiene mucho movimiento de escenario, tiene, bueno, tramoyistas, cosas que suben y que bajan, digo, todo eso lleva mucha atención, pero cuando me relajé en la mitad de la primera escena, en la primera canción que tienen ellas, María y Ibero, me puse a llorar, me puse a llorar de alegría, pero estallé así, veía a la gente tan conectada, tan mirando con tanto, que en definitiva uno trabaja para eso también, para ese momento. Y todo eso tan movilizante, tan movilizante así como nos transmiten. Entonces, nos vamos a reír, un poco tal vez nos vamos a emocionar seguramente, vamos a cantar, vamos a bailar también un poco. ¿Cuándo entonces? Todos, bueno, estamos ya a fines de marzo, pero nos queda todo abril, la última semana de marzo y todo abril, quedan funciones todavía para ir a qué hora, chicos. Es a las 20, 30 horas, o sea que es tempranito, 20, 30 horas, después termina, te podés ir a cenar todavía, 20, 30 horas, viernes y sábados y bueno, las entradas son súper populares, hay descuentos para jubilados y para estudiantes. Para jubilados, hay una única entrada general de mil pesos, así que también está eso súper ahí accesible para que vaya todo el mundo a disfrutarla. Sí, súper regalado, prácticamente. Y tenemos descuento también, así que hay muchas posibilidades de verla. ¿Cuánto dura la obra aproximadamente? Una hora 15. Una hora 15, sí, sí, sí. Y mucho más cuando es comedia, mucho más cuando te reís, se desvanece el tiempo, se te espuma automáticamente. Y hay mucho para ver también. Seguramente. Muchísimas gracias por venir. Gracias por estarmos. Gracias, Samad, gracias, Vero. Ahí estaremos en el Teatro de la Comedia, viendo a las viejas y disfrutando del mejor teatro de la ciudad, que el talento es inmenso. Inmenso. Muchas gracias. Gracias, Samad. Nosotros continuamos en breve con mucho más de Somos Seco.